Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien y en el vídeo de hoy os traigo la planificación semanal de Ariel, la princesa de la sirenita. Lo que vais a necesitar para crear esta planificación semanal va a ser el descargable que os dejo en el link de la cajita de información, que por cierto es gratuito, una regla, rotuladores de color negro, tijeras, pegamento, lápiz y goma. Y con esto es más que suficiente para crear unas páginas super chulas como os enseño en el vídeo. Y a continuación, como os enseño en todos los vídeos, podemos ver el proceso de creación de la ilustración de Ariel, en el que primero hago un boceto a lápiz, posteriormente lo paso al supuesto boli y finalmente le doy color y sombreado. Estoy utilizando para ello la aplicación de Procreate que tengo descargada en el iPad junto con el Apple Pencil. Lo más chulo de estos descargables, bajo mi punto de vista, es que no solo podéis utilizarlo en vuestro bullet journal, sino que también podéis usarlo para decorar las páginas de vuestras libretas, ya sean de estudio o de trabajo, ya que podéis recortar todas las ilustraciones y pegarlas donde más os guste. Una vez os habéis descargado la ilustración, solo tenéis que imprimirla y recortarla. Y quería preguntaros qué tipo de contenido os apetece ver en el canal. Yo tengo varias ideas en mente, había pensado algún vídeo tipo Estudia conmigo, o como también me han regalado la Nintendo Switch por Navidad, haceros un vídeo de cómo la he abierto o si queréis que suba algún vídeo jugando al Animal Crossing, por ejemplo. Y otras opciones de vídeo que también he pensado es un día conmigo tipo vlog. Algunos vídeos que os enseñen más mi estilo de vida o cuál es mi rutina diaria. Entonces dejadme porfi en un comentario qué tipo de vídeo os gustaría ver en el canal, que me hace un montón de ilusión cada vez que leo un comentario vuestro. Una vez tenéis todo recortado, lo que os recomiendo que hagáis es que pongáis las piezas en la disposición que os gustaría pegarlas. ¿Para qué? Si no os gusta algo, todavía estéis a tiempo de corregirlo o cambiar la disposición. Con los rectángulos azules del descargable, lo que estoy haciendo es crear la cabecera de los títulos. Para ello, por la parte de atrás, es decir, la blanca, la que no tiene color, voy a dibujar una línea de un cuadrado de grosor. Y voy a recortarlo del tamaño del ancho que quiero hacer el día a día. Luego lo voy a pegar en la parte superior del cuadrado y posteriormente voy a pegar la caracola amarilla sobre ello. También veo muy importante que a la hora de dibujar las líneas lo hagáis en la parte de atrás del recortable, es decir, la parte blanca, porque luego al recortarlo puede ser que se os vea el lápiz si habéis dibujado sobre el color. Y si queréis borrar el lápiz para que no se vea, puede ser que se levante la tinta de la impresora cuando borréis. También os recomiendo que pegéis primero lo que va a formar la cabecera del día y después la caracola, para que así quede una línea más continua, yo estoy alternando los dos tipos de azul, aunque en la imagen se ve uno más bien morado, para darle un look un poco distinto a la página. Finalmente estoy dibujando con un rotulador negro las líneas que van a dividir los días de la semana y he dejado dos cuadrados un pelín más grandes en la parte de la derecha para hacer el sábado y domingo. Finalmente voy a pegar a Ariel en la zona inferior derecha y voy a recortar otros dos rectángulos, esta vez un pelín más gruesos, en los que voy a escribir Instagram y Youtube. Muchas gracias por vuestro apoyo y por estar aquí siempre acompañándome, porque la verdad es que siempre me dedicáis un montón de palabras bonitas y a mí me animan un montón a seguir creando contenido. En la parte inferior izquierda voy a crear dos secciones, una de ellas destinada a las tareas que tengo que hacer esa semana y otra a notas que debo tomar en un momento determinado. Como podéis ver, estoy escribiendo el número que corresponde a cada día en la zona de cabecera, aunque en los descargables la caracola vendrá sin la inicial del día y podéis utilizarlo para escribir ahí el número. De hecho, a partir de este vídeo me veréis crear las páginas escribiendo el número sobre estas figuras en vez de en la cabecera del día. También en la parte superior derecha voy a crear dos rectángulos, uno en el que pongo Instagram y otro Youtube, que me van a servir para llevar el conteo de los nuevos seguidores que tengo en ambas redes sociales. Pero vaya, que con los que tengo son más que suficientes, porque vosotros sois magníficos y formamos una comunidad preciosa y la verdad es que estoy súper contenta de cómo me tratan. Como último detalle, en el hueco blanco que me queda en la zona inferior de la página derecha voy a escribir el nombre de Ariel con caligrafía. Voy a utilizar un tombo de punta rígida y si os interesa comprarlo os voy a dejar el link en la cajita de información. Justo debajo de Ariel voy a escribir la sirenita en un estilo distinto de caligrafía, algo similar a lo que hice con la bella durmiente. Y bueno, así quedaría finalmente la página. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado mucho el vídeo. Os mando un besazo enorme y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!